Muy buenas señores Aquí venimos después de tanto tiempo sin pescar A echar un ratito Y la verdad que vamos a empezar con el vídeo Porque creo que hoy la pesca es lo que realmente importa Así que espero que se lo pasen bien Al igual que yo Saludos a todos Mira, lagartito a Pope Ay, Dios Empezamos Ahí lo tenemos Bueno Cuando no hay peces Hay choco La pena que pensaba que estaba grabando la GoPro Pero señores No estaba grabando la GoPro No hay peces ahí lo tenemos segundo choco del día, chiquitito chiquitito, me quiere morder, me está mordiendo y 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 otro lagarto, ay que raro, ah no, señores miren esto, esto es raro de cojones y 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 pero que raro, pero si es un lagarto, no me lo esperaba bueno señores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, yo la verdad que no voy a subir todo lo que he cogido, porque he cogido alrededor de 40 lagartos y si solo subo lagartos creo que la cosa estaría un poco demasiado aburrida y nada, ya estamos de vuelta, como ya veis con el vídeo y espero que siga así, apoyad mucho el canal y dentro de poco tendréis nuevo vídeo, chao